A ver, ¿qué hago yo? Me trato de poner en la persona que votó a Bullrich, y Bullrich ya no está, ¿está? Y sé que tengo que elegir por lo que yo no había elegido. Bueno, eso es lo que yo le pregunto, el voto en blanco y el voto nulo. ¿Puede tomarse en este momento trascendental de la vida democrática como una expresión genuina? Digo yo, electoralmente es válido, no quiero cuestionarlo, o sea, legalmente y es legítimo lo que yo digo en términos de participación política. Es legítimo decir, yo no veo tan blanco, no me hago responsable, que el resto decida. ¿Pero por qué no me hago responsable y por qué esto no me gusta y esto tampoco me gusta? Y yo quiero, ¿cómo puedo decir yo que esto no me gusta y esto tampoco me gusta? ¿Qué formato tengo? Por ahí el formato justamente es el voto en blanco. En alguna vez yo le conté que Perón mandó para una convención constituyente desde España a votar en blanco, y el blanco ganó, creo que fue con un 22%. Sí, pero gana el que primero tiene voto positivo, no el voto en blanco. El voto en blanco no va a gobernar. No, está bien, usted dice, ¿a quién le conviene el voto en blanco? Es una pregunta. El que va primero seguro. ¿A quién le conviene? El que va primero. Yo no estoy hablando de quién le conviene. Porque el voto en blanco no le suma a ninguno. Está bien, pero yo no digo, yo lo voto acá porque le conviene a... No se me enoje, no se me enoje. No, no me enojo. Digo que no sé, ¿usted sabe quién va primero? No. Yo tampoco. Pero el que salga primero le va a... Bueno, listo, entonces... Porque si ese que estaba primero, el que vota en blanco le iba a votar en contra, lo favoreció. Está bien, pero a ver, ¿por qué yo tengo que elegir entre esto y esto si ninguna de las dos... Eso como el radicalismo a nivel nacional. Nosotros quedamos como parlamentarios, no liberamos... Después salen expresiones, ¿no? El radicalismo lo que hace... Entonces, es lo mismo. Lo que hace el radicalismo hace Poncio Pilato cuando le dicen... Cuando está en el juego los destinos de Esparta. ¿A Cristo o a Barrabás? Entonces, Poncio Pilato se hace traer... Hay un delito infamante para el ciudadano que están los dos bandos, no está ninguno. No, no, insisto. ¿Se acuerda, Perón? Se hace traer y se lava las manos, que esto queda para la historia. Y la gente lo elige a Barrabás, Barrabás, Barrabás. El peor de todo. Y bueno, y lo crucifican al Cristo. Y bueno, se hubiera imaginado que hubiera habido voto en blanco ahí.